Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la ciudad y la arquitectura y los interiores que hay precisamente dentro de esos espacios. El diseño interior y el diseño arquitectónico, como la decoración, se convierten en piezas fundamentales para el estilo de vida de una ciudad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Londoño, arquitecta de Obra Blanca Arquitectura. Llevamos aproximadamente nueve años en el mercado creando lugares hermosos, cálidos, confortables, donde las personas se sientan cómodas al estar ahí y que sea un espacio en esencia para ellos. Para nosotros la arquitectura es un espacio que se pueda disfrutar, en el que tú te sientas cómodo, un espacio donde los colores y todo juegue, las texturas, que sea un lenguaje donde realmente las personas estén conformes. Cuando nuestros clientes nos llaman, nosotros vamos a los apartamentos, a las casas o a las fincas, nuestro primer contacto es el cliente, nos interesa mucho conocer como su ADN, lo que son ellos, como personas, qué se dedican, qué hacen, cuáles son sus necesidades. Una habitación, entonces los elementos indispensables serían la cama, es importante por ejemplo cuando se puede poner un espaldar para que amarre ese espacio, los nocheros podrían ser a lado y lado para que cada persona, si digamos es para una pareja, tengan pues un buen almacenamiento y donde guardar sus cosas. Hace un acompañamiento muy bonito que esté la iluminación. El tema de los colores es muy importante, eso va muy del gusto del cliente también y de lo que se vaya, todo el complemento de las paredes, de las cortinas, muy importante las habitaciones, a las personas les gusta hacer su blackout. Sentir que le digan a uno, no disfrutábamos esta habitación y ahora la disfrutamos con la familia, la compartimos, duermo súper rico, que le hice un alcochón, no le hicimos nada, es el espacio, es el espacio, es la iluminación, es el piso, es el todo, cierto, entonces eso es lo que nos llena de felicidad, seguir trabajando en los proyectos. Gracias. Gracias.